Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Pues la gente de emergencia le está brindando los primeros auxilios. Pero vaya ajetreada mañana que tenemos. Es el cuarto accidente hoy en este día. Recomendándoles a los automovilistas, a los conductores de motocicletas, pues, precaución, bajar la velocidad. Pero vaya, vaya día ajetreado que estamos experimentando aquí en el puerto de Manzanillo con esta serie de accidentes. Vamos a acercarnos un poquito más los mitos del olor de este motociclista. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en los carriles centrales del Parque Industrial Fondepor. Estamos enfrente de Apumac. Ya los paramédicos que están brindando los primeros auxilios a este motociclista accidentado. Esta es la motocicleta. Está seriamente lastimado este motociclista. Vamos a observar. Pero vaya, vaya inicio de día que tenemos en el puerto de Manzanillo con esta ola de accidentes que se nos están presentando. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en los carriles centrales del Boulevard Miguel de la Madrid, en la zona industrial de Fondepor. Fondepor, en donde se está presentando el cuarto accidente, el segundo en donde se ha involucrado un motociclista en esta mala racha que tenemos hoy. Muy temprano en la mañana. Son apenas las nueve y media y ya es el cuarto accidente que se presenta aquí en el puerto de Manzanillo. Para Ángel Guardián MX, Roberto Soberano. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx.